y nos encontramos otra punta flecha una pescita mediana casi acabamos con este pedazo vamos a darle un poquito más y ya vamos a ir a detectar y nos encontramos otra punta flecha un poquito más un poquito más en la piecita, muy buena, muy buena falta un cachito de la orejita casi está completita aquí nos encontramos otra punta de flecha, es parecida a una que me encontré hace ratito me alcanzaron a ver es la misma forma de una que me encontré hace unos 10 minutos vamos a compararlas para verlas, en casi iguales, misma forma esta es la otra son casi igualitas sería el mismo indígena, quién sabe, puede ser el mismo tamaño, misma forma salas hizo el mismo a la misma persona vamos a ir dándole nada más ya a este pedacito de aquí, nos vamos a ir a detectar a ver qué, qué encontramos aquí nos encontramos un pedazo quebrado aquí está la punta parte de la base quebrado quebrado Un poquito bien picudo. Esta completa. Un buen pico. Muy picuda. Una pieza. Esta para llevármola. Esta para llevármola. Una pieza. Esta para llevármola. Otra pieza rosa. Esta para llevármola. La bonita. Una bajada. Todo este pasito de arte. Siguiente encontrando más. Un poquito. Una bajada. Más piezas por aquí, un lugar nuevo, otra pieza, andamos por el sentamiento junto a un arroyo. A ver que se fita. Una de una pulgada. Encontramos una punta café con rayas. Un bonito color. Esta parte de aquí ha dado muchas piezas. En el tiempo que no venía y ya ha llovido con mucho acopiezas buenas. Encontramos otra punta. Un material de este. Un petita. Un petita. Un petita. Gracias por ver el video.